Buenas tardes preciosos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todas muy bien. Yo estoy comenzando el vlog de hoy un poquito tarde, amigas, son alrededor de las 5 de la tarde más o menos. Pero tuve cosas que hacer, en la mañana quise descansar un poco porque me desvelé. Me entró un hambre a eso de las 5 de la mañana, amigas, y estuve desvelada por pena a despertar a Raidel. Estuve desvelada un buen rato, como hasta las 7 y media más o menos que Raidel se levantó, me preparó de desayunar. Y entonces, bueno, me puse a ver videos en YouTube, a leer sus comentarios, y eso me estuvo como que desvagando un poquito, ¿no? Quería responderle algunas cositas. Algunas personas me preguntaban en los comentarios, me decían que la lista no se les abría. Yo inmediatamente, apenas me di cuenta, amigos, la arreglé, porque lo que pasa es que puse un link equivocado, y por eso es que la lista no se les abría. Otras me dicen que cuando ponen la lista y hacen la compra, de momento les sale la dirección de ellos mismos. Entonces tienen que buscar, amigas, porque hay una opción. Si ustedes traducen, hay una opción donde pueden poner la dirección, donde sale mi dirección automáticamente. O sea, en la lista mía sale mi dirección automáticamente. Tienen que buscarlo ahí en la opción. Otra preguntita más que me habían hecho. Ay, que fueron tantas. Me mandaron otros sugerimientos por Instagram de cosas que puedo estar poniendo en la pared, para hacerle un tipo, una comodita a Irene, para ponerle las cositas en la pared, y poder ahorrar espacio. Y me gustó mucho esa idea. De hecho, las voy a ver bien hoy. Quiero agradecerle a todas las personas que ya han comprado en la lista, porque me he dado cuenta hoy en la mañana cuando revisé, que han comprado muchísimo en la lista. Muchísimas gracias, de verdad. No saben el ayudo que me dan el apoyo. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Y bueno, para algunos se les ha hecho fácil, y para otros a lo mejor no. Porque tal vez el idioma, como una suscriptora que me dejó su número de celular en un correo, y me dice, More, explícame por qué no entiendo ni papa del italiano. Bueno, entonces, bueno, yo no podría explicarles así, más bien ustedes deberían traducir todo lo que esté escrito en Google, y es algo bien fácil, ¿no?, de hacer. Pero bueno, no se preocupen, la que no pueda, ni se preocupen, ustedes saben que no estamos en eso. Nada, Raider está ahí sentado, me ayudó a atender la cama, me arreglé un poquitico, ustedes saben, porque estoy dentro de la casa. La niña se fue con el papá, y me dijo que si, como cuando estuvimos haciendo la revelación de Cerso, él no estaba, porque estuvo haciendo cosas de trabajo, me dijo, por yo no haber estado y no haber compartido con ustedes ese día, entonces hoy vamos a compartir. No pudiendo yo salir para ningún lado, por el lío este del tema del virus, el tema de que yo estoy así, no puedo estar ni sentada mucho tiempo, ni siquiera cogiendo carro. Entonces, él decidió pedir comida en un restaurante, y la vamos a comer aquí en la noche. Me dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Tierra o mar? Cuando se dice tierra o mar es porque o carne o pescado, ¿no? Diole, bueno, si vamos a escoger, lo que tengo ganas de comer es pescado. Entonces, bueno, me mandó todo el menú que pidió, entonces más tarde se los voy a estar documentando todo el momento en el que estamos todos juntos, para que ustedes también se vivan ese pedacito, ¿no? Por aquí, como pueden ver, está todo lo que compró, mírenlo aquí. Ahora se los voy a enseñar ya destapaditos para que no se enfríen. Este es el antipasto, aquí están lecose, imaginen que es que soy tan humo porque es tan calentico. Aquí están, esto es camarones, aquí hay también esto, ¿qué cosa es? Esto es salmón, y por aquí tenemos un poco de mixto de fruta de mar. Así que este es el antipastino, y por allá van quedando las otras cosas que vamos a comer. ¡Buen apetir! Aquí el papá de la niña se pidió gnocchi con gamberetti y salmones. Un salteado. No, no tengo el chavete, solo la mano. Un saludo a tutti. Saludos para todos. Para todos el mundo. Y bueno, yo me pedí esto, es un risotto con... Para no decirlo en italiano es como un risotto, ¿no? Pero con frutas de mar y esas cosas. Miren qué rico. ¿Más allá? Y no, no. A ver, ¿cómo es que? No, no. Y el de su habana es lo mismo, el mismo que el mío. El papá de la niña se pidió aquel. Y nosotros estos. ¿Más allá? Miren el de su habana. Miren el vino igual. ¿Por qué? Miren qué rico. ¡Amiga! Y bueno, miren, aquí están tomando ellos vino blanco. Y bueno, Irenita va a comer ahora ya. ¡Buen provechito! Bueno, mis amores, ya comimos el primero. Y entonces ahora estamos comiendo el arrosto como segundo. Miren para acá. Qué cosa más rica. Yo estoy que no puedo más. Pero miren, el padre de la niña anda como chef. Chef Gianfranco, guarda la mallesta, comete las esposcatas. Es que me rica. No le importa, no le importa mientras estoy comiendo esto. Buen apetiturro. Buen apetiturro. Pues ahora vamos a comer las frutas. Las frutas. Ellos toman vino y a mí me emborrachan. Las frituras de mar. Miren qué rica. Y alici. Priti. Dios mío. Yo le estoy diciendo a él que no tome tanto. Que si de momento hay que correr para el hospital, él es el que me tiene que llevar. Y míralo. Yo no te pacho a beber, eh. Mati ve desde aquí en suyo. Mati ve desde aquí en suyo. Él piensa que se ve. Métetele mano en facha. Métetele mano en facha, Cosi. Guarda Ariel. Guarda Raidel. Guarda Raidel. Chao. Muy buenos días, mis amores. Tengan todas ante todo. Miles de cosas buenas las deseo en el día de hoy. Hoy domingo. Hoy nos levantamos bien, bien positivos. Lleno todavía de ayer. La que ayer comimos bastante. Una comida deliciosa. De verdad, de todo corazón. Y nada. Levantado bien positivo. Bien, 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 bien alegre. Esperamos hoy a Rosy y al tío Mal. Pero no pudo venir porque tienen problemas con la máquina. Eso nos entristeció un poco, pero bueno. Ya son cosas de que no se pudo venir por el carro. Desgraciadamente. Para el otro domingo será. Para ver si nos ponemos a arreglar las cosas aquí. Allá, a coordinarnos allá. Para ir adelantando lo que son las cosas de la casa. Y nada, quería decirle, mis amores, que estoy bien agradecido con todas. Con unas y cada una que nos apoyan. Agradecidos también con aquellas personas que tomaron su tiempo y su dedicación y su dinero. Para hacernos regalos tan bonitos para la niña. No hay como agradecerle, de verdad. Yo creo que esto es para una vida entera. Espero algún día Dios nos permita encontrarnos. Que sea una de ustedes. Para agradecerle al vivo ahí, al presente, de frente a frente. Porque hoy en día, como están los tiempos, yo creo que nadie se toma de su dinero y de su tiempo para hacer regalos tan bonitos. Y nada, como decirle, estoy súper que contento y súper que agradecido. Lo único que le pido a Dios es que algún día nos dé la posibilidad de hacer lo mismo. Tal vez quizá con las mismas personas, como con otras que lo necesiten de verdad. Yo espero que sí, sí, yo espero que sí. Porque la vida da mucha vuelta y los tiempos son de Dios. Nada, como decirle, que espero algún día de todo corazón agradecerle. No hay mucho que grabar hoy, pero bueno, lo poquito que tengamos se lo vamos a transmitir. Discúlpenos de todo corazón si no tenemos la constancia de los videos todos los días. Ustedes deben de ese respeto. Olvídense que cuando pase algo, ni que yo los quiera, por ahora todo está bien. Nosotros les vamos a hacer saber. Por ahora todo está bien. Si bien que un día no les subimos videos o algo, es que no han visto nada que grabarles. Y nada, les mando muchos besos, muchas cosas lindas, muchas cosas positivas. Contento siempre, aunque les falte algo, siempre tienen que estar contentos porque desgraciadamente la vida nos permite estar en estos tiempos así. No los queremos, pero bueno, toca así. Y agradecerles cada día, cada respirar, cada aliento, cada despertar. Y nada, bendiciones mis amores, se les quiere mucho de una manera súper que especial. Y recuerden siempre, positivo siempre, nunca, 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 nunca les ha dado positivo. Un millón de besos. Buenos días, mis amores. Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Esta es la continuación del vlog de ayer. Ayer, como pudieron ver, estuvimos cenando aquí en la casa. Y ya después de la cena, de verdad que me noqueé, se noqueó Raider y se noqueó todo el mundo. Nada, nos levantamos hace un rato. Quería darle los buenos días, continuar el vlog. Y decirles que nada, hoy me llegó un paquetico de los que ustedes mismas han escogido en la lista. Ya me llegó uno hoy. Me imagino que me llegarán día por día porque no llegan todos juntos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a esperar a tenerlos ya todos. En caso de que compren, de que me quieran regalar las cositas que están ahí. O si no, una mayor parte para poder enseñárselos. Porque entonces, si no, no vale enseñarles uno por uno, ¿no? Así que nada, yo estoy aquí en la cama. Estoy reposando porque ya me vieron que ayer estuve sentada abajo comiendo. Entonces, bueno, estoy reposando ahora aquí. Quiero pasarme el día entero aquí en la camita. Con la panza totota sentadita aquí viendo una serie. Y bueno, nada, quería darle los buenos días. Saludarlas, feliz domingo para todas. Y decirles que estamos aquí bien rellenotas desde ayer. No queremos ni almorzar, así que se pueden imaginar. Ando como un pomo con agua, mírenlo aquí. Con hielo. Porque la verdad es que me ha dado una vez ese pescado de ayer que no he dejado de tomar agua. Así que bueno, nada. Les mando un besito y nos vemos ahorita. Esto es un dulcecito que trajo el papá de la niña de ayer como postre. Pero estábamos tan llenos ayer que yo ni siquiera me acordaba. Entonces ahora Raiden, vamos a hacer una sopa para por la noche. Porque en realidad no tenemos ganas de comer cosas así tan pesadas. Y vamos a hacer un buen sopón con todos los ingredientes, con maíz y todas esas cosas. Yo después les voy a estar mostrando. Y entonces, miren, se nos quedó como estas bolas de helado. Son como unas bolas de helado y están súper congeladas. Así que voy a esperar a que se descongelen un poquito para comérmela. Están súper ricas. Pero bueno, hoy en la noche es sopón lo que hay. Bueno, mis amores. Nada, Raiden está haciendo la sopita allá abajo. Yo iba a bajar como les había dicho, pero preferí mejor que no. Y entonces, bueno, él le indiqué lo que tenía que hacer. Y ya está allá abajo con la sopita. Seguramente les grabará alguito de la sopa. Y yo le pedí que me trajera estas cinco papitas. Porque las voy a estar picando chiquitico. Ya las pelé, como pueden ver. Y las voy a estar picando bien chiquitico para meterlas en lo que es la sopa. ¿Ok? Nos quedamos dormidos un ratiquito. Ahora estoy viendo aquí una serie. Y bueno, vamos entonces a picarlas en chiquitico. Amores, aquí estoy haciendo una sopa. Intentándola hacer porque de así, de esta manera no he hecho. He hecho sopa a amores, pero se la he hecho de otra manera. Hoy se la está haciendo diferente, como ella quiere. Bueno, miren, aquí ya está puesta la olla con presión y todo. Tiene dentro el pollo que se va a ir ablandando con el agua. Una cebolla en picar a la mitad. Por aquí está el maíz, cebolla, el mixto de sofrito. Y lo que son las verduras y eso. Aquí está todo aquí, ¿ven? Vamos a ir poco a poco echándola ahí para ver la sopa. Ustedes saben que yo nunca lo he hecho. Pero bueno, por primera vez se empieza. Le he hecho sopa, pero no así, diferente. Vamos a ver cómo queda, de todo corazón. A ver lo que dice cuando termine. Bueno, mis amores, ahora le quitamos la presión. ¿Le echamos qué cosa? ¿El maíz? Sí, échale el maíz primero. ¿Maíz? ¿Después lo echas todo? Sí. ¿Le echas también la cebolla que tiene picada allá? Exactamente. Voy para allá. Ajá. La cebolla. Ajá. ¿Qué es lo que va a hacer así? ¿Tienes que se falta por una cara? Dos dados vegetales. ¿Dos dados vegetales? Sí. Échale el puñado de sofrito. El puñado de sofrito. Ajá. Que me dijiste que es la mitad. Es como, no, no, la mitad. Para la mitad es el minestrone. El minestrone, sí, la mitad. Ajá. El minestrone es el que es la mitad. Me disculpan ahí, mis amores. Ustedes saben que yo no estoy acostumbrado a esta candela. En el sentido de grabar y eso. ¿Y el otro? ¿Y el otro que es el sofrito? Sí. ¿Y el otro que es el sofrito de hechas? Un poquito. Un puñado. ¿Qué es lo adentro? Bueno, la puré, ¿qué cantidad? Hasta que piste el agua. O sea, no mucho, mucho, pero tampoco un poquito. Ahí, nada más. Puré. ¿Fazón completo? Disculpen, mis amores, si se mueve mucho esto, que ustedes saben que yo soy un poco malo para ir cocinando y ir grabándole. ¿Y el otro? ¿Sazón completo? Sazón completo. Sazón completo, dice la doña. Ajá. ¿Y la mitad? Sazón completo. Ya. ¿Y un poquitico de sal? ¿Es una mujer que chiquitica? ¿Un poquitico de sal? ¿Es un dedo? 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 ¿Sal? Y bueno, mis amores, miren la sopa ahí, así va quedando, vamos a ver ahora cuando muera la pruebe, a ver cómo ella la siente, que sea sincera, clara y que diga la verdad, a ver si sos bueno o sos bueno. Soy bravo haciendo la sopa. Así vamos. Ustedes saben, siempre adelante, siempre hacia adelante. Mis preciosos. ¡Ay, mi madre! Esta niña se va a alimentar bien hoy. Miren lo que ha hecho el suaban, amigos. Miren esto. ¡Ay, qué rico, mi madre! Ya le he hecho limoncito ahora mismo porque, amigas, yo siempre digo que lo que es la sopa y el pescado sin limón, los mariscos sin limón, es como si nada. ¡Qué cosa más rica! ¡Qué olor que tiene y qué sabor! ¡No, no, 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 no! ¡Por Dios! ¡Ay, mi madre! Esto es lo que queríamos hoy porque, de verdad, que ayer ustedes vieron la comelata que nos dimos. Más bien ellos porque yo no comí mucho. Y entonces, bueno. ¡Ay, mi madre! ¡Qué cosa más rica! ¡Buen provechito, mis amores! ¡Buen provechito! ¡Voy a meterle mano a esto! Y bueno, mis preciosas, yo les voy a estar dejando el vlog de hoy ya hasta aquí. Ustedes ven que es de día todavía, pero son ya las 6 y... ¡Déjenme su comentario ahí! ¡No, no, no pueden probar la sopa! ¡Le dejen su comentario cómo se ve! Dice que le dejen en los comentarios a ver cómo se ve, que yo sé que ustedes no pueden probar la sopa, pero que le dejen dicho estéticamente cómo es que se ve. Así que, bueno, ustedes le digan ahí. Pero yo, está rica, amigos. Está riquísima. Yo tengo que inyectarme dentro de más o menos una hora, amigos. Me tengo que inyectar. Y bueno, les voy a dejar el vlog de hoy hasta aquí porque, en realidad, no hay más nada que grabar para que voy a estar demorándolo más, ¿no? Ya lo fundamental que hicimos en el día de hoy lo grabamos. Así que, bueno, mañana nos estaremos viendo en un próximo vlog. Les mando un beso bien grande. Gracias a todas las que estuvieron ahí y están apoyando a Fati, la cubana. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por todas las que están yendo a la lista. Recuerden siempre que en un comentario fijado les voy a estar dejando la lista para que la que desee ir pueda ir tranquilamente. Y recuerden también que si ven que compran algo y les sale la dirección de ustedes, busquen que mi dirección les va a salir con mi nombre y todo, ¿ok? Les mando un beso bien grande a todas. Las quiero muchísimo. Déjenle un like al Suavana, por favor. Denle un like al Suavana por esta sopa tan rica que acaba de hacer. De verdad que está haciendo las cosas súper que bien. Yo nunca pensé que él iba a llegar a hacer todas estas cosas. Es verdad también que yo lo tengo que guiar, pero bueno, no importa. Hasta los mejores de los mejores han sido guiados. Así que, bueno, un voto para él, ¿no? Les mando un beso bien grande y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. Bye.